En el Aeropuerto Internacional Aurora se adoptaron diferentes medidas para prevenir que el virus del ébola aterrize en Guatemala. Incluye tres cámaras térmicas, ambulancias, trajes especiales y la habilitación de una clínica. Conoce cómo es el control. La Aurora ha capacitado al personal sobre las medidas de prevención para evitar el contagio, cómo utilizar el equipo y tratar a un paciente con síntomas de la enfermedad. La instalación de las cámaras térmicas en los principales ingresos de pasajeros de la terminal aérea permite identificar a aquellos que su temperatura sobrepase los 38.6 grados centígrados. En caso de detectarlo, se habilitó una habitación aislada al que se lleva al pasajero para que se le realice una serie de pruebas para confirmar si es portador o no de la enfermedad. Si el pasajero diera positivo en las pruebas, el aeropuerto cuenta con dos ambulancias especializadas para trasladarlo a una clínica aislada para su asistencia y evitar la propagación. Estas medidas de prevención le han costado al gobierno 500.000 quetzales.